¿Qué es lo que se hace? 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 Creo que... Que esto no se puede quedar así Creo que la gente se merece una segunda... Una segunda parte de esa... De esa gran pelea Creo que... Que al público le gustó mucho mi desempeño A muchos los sorprendí Muchos pensaban que... Chocolate me iba a deshacer rápido Y pues demostré que... Que tengo poder en las manos Que sé boxear Y pues... Que por algo los dos somos The Taken Promotion ¿No? Que es donde están los mejores de... Pues esos chicos del mundo Y... Creo que... Que este próximo año... Eh... Va a haber... Va a haber una gran pelea ¿Por qué dijiste que ya estaba amarrada la pelea El próximo 18 de marzo? ¿Por qué? ¿Hay algo que te hizo hablar eso? ¿Alguna negociación que ya estaba adelantada? No, de hecho yo retinte uno que pusieron ahí Que podría... Podría ser Eh... Pero parece que... Que sí para marzo la están... La están... La están negociando Eh... Todavía no se ha firmado pero... Pero... Pero ya está... Ya hay una oferta Ya... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... La oferta que te enviaron... ¿Qué te pareció? Bueno... Aún no me han dado una cifra... Ni... 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 Ni un número pero... Yo... Yo quiero... Yo quiero sacarme esa espinita como del lugar... Así que... Vamos a ver la mejor manera... Que... 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 Que se haga una gran pelea de nuevo En una decisión de los jueces... En... En una pelea que pasó... Que se fue mi cinturón... Más bien que lo disfrute ahorita el chocolate... Porque lo tienen prestado... Porque yo voy por él el próximo año... Sí... Y... ¿Qué es lo que estás...? Entiendo que estás entrenando... Obviamente ahorita se pone una pausa por la corrección... Pero entiendo que seguís entrenando... Sí... He estado entrenando... Ahorita ya llevo un mes en... En la altura... Ya en el Otomi... Ahí es un lugar mágico... Que siempre me he preparado yo ahí... Y... Pues ahorita... Voy a hacer un poquito de condición ahí... Y después... Me voy a Los Ángeles... A... A terminar mi... Mi preparación... ¿Crees vos que te va a llegar una oferta atractiva... Para llevar a cabo un segundo copaco? Yo creo que... Yo creo que sí... Estoy seguro porque... La gente... La gente se merece esta pelea... Y... Y nosotros nos merecemos una buena paga... Porque yo creo que... Vimos una excelente pelea... Esta pelea... ¿No iría por... Menos de una bolsa de 500 mil dólares para vos o...? Ojalá... Ojalá... Yo no quiero menos... ¿No quieres menos de... Bueno... No... Un medio milloncito mínimo... Si... Si yo quiero el millón... Pero pues... Que me den el medio... Está bien... ¿Estás listo entonces? Yo estoy listo... Yo estoy listo... Para... Para hacer la segunda pelea... En el mes de marzo... ¿Tu condición estaría... De lo mejor para esa pelea? Claro que sí... Mi... Mi... Mi condición es... Va a estar al 100%... Voy a estar... Al millón... Y quedando... Que van a ver... Carlos Cuadras mejorado... Si vieron a Carlos Cuadras... Bueno... Van a ver uno mejorado... ¿Qué pensás? ¿Han visto algunas fotos de Román? ¿Han visto algunas fotos de cómo ha salido Román últimamente? ¿Qué es lo que sabe de él? La verdad es que no lo estoy acosando... Es un peleador nada más... No... No es... No es mi ídolo... O sea... Él... Él hace su trabajo... Yo hago el mío... Y cuando nos subimos arriba del ring... Nos enfrentamos y peleamos... ¿Qué es lo que sabemos hacer? Yo no me fijo... Si se va a comer con su familia... Si... Si sale bonito... Si se viste bien... A mí no me importa... A mí lo que me importa... Es que se pare arriba del ring... Y que... Y que hagamos una buena pelea... Como lo hicimos el año... Este año... ¿Qué haces diferente en la revancha? ¿Tú piensas? Bueno... Pues... Yo creo que... Que mi estrategia... Fue buena... Eh... No convenció a los jueces... Claro... ¿Verdad? Pero... Para eso... Vamos a trabajar... Con una estrategia similar... Un poquito más de fuerza... Y... Y... Pues... Esperemos no ocupar a los jueces... Para ganar contra Román... ¿Piensas que necesitas noquearlo? Noquearlo... Ya... Pues... Yo creo que sí... Porque... Si no los jueces no ven... ¿No? Entonces... ¿Para qué ocupo a los jueces? Mejor... Mejor noqueo... Ya... Así no hay duda... Carlos... Gracias... Gracias... Te repito... Seguirá... Mmm... Litas... bitches... � artillery... Vi... Tu... N mente... uğ...